San Juanito un mulacro ladrones contrarios este es pura azufre este es pura azufre este es clorato vamos revolviendolo vamos revolviendolo si ya de ahi sale ese ya esta revolvido pero tanto asi solo no se hace no truena y 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